Francisco Garfias, columnista, director del portal El Arsenal. Un gusto, como siempre, querido Pancho, tener esta comunicación contigo. ¿Qué está pasando en México con los jóvenes en auténtica indefensión, Pancho? Pues mira, para mí que es un reflejo de esta política de abrazos no balazos que ha empoderado tanto a los cárteles de la droga que cometen este tipo de atrocidades como si fuera lo más normal. Recuerda que no hace mucho otros cinco jóvenes de Dragos de Moleno, de los de que no se sabe desde entonces absolutamente nada, también desaparecieron como si se les hubiera tragado la tierra y nada se sabe. Y las investigaciones no llevan a ningún lado. Estamos viviendo una etapa, yo creo que la más dura en materia de violencia. Mira, el ejemplo que te doy es este de lo que ocurrió en Chiapas, este desfile de integrantes del cártel de Sinaloa, victoriados por la población en la frontera con Guatemala. Me dicen que por las atrocidades que hoy el cártel contrario cometía con los pobladores, que a eso obedece esta ovación para muchos de nosotros incomprensibles. Y pues lamentablemente es resultado de eso. El gobierno renunció en alas de los abrazos al uso legal de la violencia para combatir al crimen organizado. Oye, sí, y además, déjame decirle, perdieron o perdimos el control territorial. Eso, ¿cómo arrancarse los de las manos a los grupos criminales? ¿Cómo recuperar? Pues mira, de entrada, utilizando, no estoy llamando a que se cometan masacres de nada, pero el uso legal de la violencia es válido en todo el mundo para proteger los derechos de terceros, no para matar, por matar o por motivos políticos, pero sí para... existe la policía, existe el ejército para defender a los ciudadanos. En este caso, como tú lo mencionaste al principio, los ciudadanos están en total indefensión. Hay regiones donde, bueno, otra vez voy con lo de Chiapas, ni siquiera tienen luz porque las cortó el crimen organizado, no tienen abastecimiento porque hay bloqueos, y al que no bloquea, al que se niegue a bloquear, como fue el marido de esta maestra, Perni, que la fueron a sacar cuando estaba dando clases en uno de los municipios de ese estado, y la mataron porque su esposo se negó a participar en el bloqueo. Es decir, son cosas que verdaderamente yo no alcanzo a entender cómo hay tanta irracionalidad, cómo hemos llegado hasta este punto, Tocayo, verdaderamente rebasados. Y el señor del Palacio diciendo que solo son hechos aislados, que eso no es generalizado, como si eso representara un consuelo. Ahorita que estaban haciendo las pruebas de audio, oía los lamentos de las madres de estos seis muchachos. verdaderamente desgarradores. ¿Por qué estamos viviendo eso? ¿Por qué no hacen nada? Es verdaderamente incomprensible. Y es una tras otra. Agrega al despacho, a ver, Guardia Nacional se planteó como la estrategia, como la solución, y simple y sencillamente, déjame decirlo, no sirven para nada, llegan tarde, llegan cuando las cosas ya sucedieron, y como que a decir, aquí estoy, pero no hace nada. Los programas sociales tan anunciados, las becas y toda esta situación, para decir, ya los jóvenes van a tener una vía para evitar los malos pasos. Tampoco ha servido. Y le agregamos esto que acaba de darse a conocer hace apenas unos días, de que el crimen organizado es el quinto empleador en México. Pues imagínate a qué grado hemos llegado. O sea, ya para que se pueda investigar cuántos empleados tiene los cárteles, el crimen organizado, dos cárteles en particular que son los más poderosos hoy en México, pues es que realmente, bueno, es para dar vergüenza, pues, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. México no le puede dar trabajo a sus jóvenes, entonces, pues, dice el presidente, vamos a atacar las causas, pero en lugar de bajar el crimen con esta política de atacar las causas, ha subido. Y dice tú, este gobierno ya rebasó el número de muertos de los regímenes anteriores, el de Fox, el de Calderón, el de Peña, el de Calderón, que fue el que les declaró la guerra a los narcos. Y hoy estamos peor que nunca. Es decir, es necesario hacer una reflexión de que está fallando. Y yo te vuelvo a insistir en el tema. La Guardia Nacional, que se suponía venía a ser la solución, o a ayudar en la solución de este gravísimo problema que vivimos los mexicanos, pues, como tú bien lo señalas, parece que está de adorno. Pero yo también atribuyo esta inacción de la Guardia Nacional a las instrucciones que tienen, Tocayo, de no provocar masacres, de no... Hay que tener cuidado, no lo vayamos a lastimarlo. Entonces, esto verdaderamente... Y ellos no tienen piedad de los chavos, no tienen piedad de sus víctimas. Me contaba Willy Ochoa, que es aspirante a gobernar Chiapas. Entonces, ¿sabes qué les hacen a los bandos, a los del grupo contrario en Chiapas? ¿Sabes cómo los matan? Como cocinan un jabalí. Así textual me lo dijo. Qué maravilla. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles de racionalidad, de atrocidad? Pues, ¿qué nos pasa? Ese es el México ensangrentado en el que estamos viviendo. Pancho Garfias, querido Pancho, muchas gracias, como siempre. No, a tus órdenes, Paco, estoy para servirte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pancho Garfias, columnista. Ahora hacemos...